Creado para conquistar cada curva y dejar huella en cada pista. Porsche 917 KH. Construye paso a paso el Porsche con el que Pedro Rodríguez ganó en Dayton en 1970. Una fiel reproducción en Dicast del modelo original. Con materiales de alta calidad, basículo y primeras piezas por sólo $49.90. Garantía Salvat.